Hola a todos chicos, ¿qué tal estáis? Estamos aquí de nuevo en otro vídeo más aquí para el canal y bueno pues hoy por supuesto seguimos en el año 879 d.C. más concretamente en la época invernal y bueno pues por supuesto en una época bastante complicada para lo que serían nuestras poblaciones puesto que ya sabéis que el invierno en la Edad Media es una época muy jodida principalmente por el tema de que se necesitan muchos más recursos que de normal por las bajas temperaturas las cosechas son resistentes pero por supuesto en algunos momentos se pueden quebrar y puede haber hambrunas que es algo bastante típico de la propia Edad Media y bueno pues nosotros estamos aquí con Northumbria, con este reino mixto entre ingleses y sajones ingleses y danos, perdón y bueno pues vamos a ver qué tal porque la verdad es que tengo que crear nuevos edificios de hecho tiene gracia porque, bueno pues quería crear, mira la verdad es que quería crear una granja o unas fosas de grano, un granero no sé, la verdad es que no sé si quedarme con la granja o qué hombre, esto está bien pero en realidad no sé que me interesa más es que esto puede ser interesante lo que pasa que bueno, ahora mismo pues por ejemplo estos son dos a ver, si saco el ejército bueno, menos 15 bueno pero realmente tampoco pasa nada el problema es que con esto de vale, necesito meterme por aquí así se reabastecen y bueno pues tenemos por ejemplo este ejército por aquí que en realidad está Gutfreed que no va mal por cierto y nada, la única provincia ahora mismo que tiene algo de eso es o sea de malestar es la que estábamos viendo vamos a meterle el rasgo saqueador a este de hecho a ver, esta provincia que es Mamecaster pues en realidad me va bastante bien lo único bueno, aquí teníamos a quien ¿cómo se llama esta esta facción? a ver, en realidad estos son los de Westmórrigas que por otra parte tiene un aliado que es un vasallo que es Holmes bueno, este soy yo, perdón aliados vasallos reino vasallo de no, espérate coño a ver estos no tienen aliados enemigos bueno, tienen una facción enemiga muy pequeña y yo creo que no habría problema en cuanto a la conquista de los mismos por cierto voy aquí he cerrado la ventana porque bueno yo es que vivo en una zona que bueno pues por unas o por otras tiene ruido no de coches sino de otras cosas entonces pues bueno cierro la ventana para que no no nos pete los oídos con los motores tan fuertes por otra parte lo he dicho puede ser o lo veo interesante el hecho de meter un ejército por aquí veremos a ver ¿han entra mi territorio? ¿Perdón? o sea y esto tío vale vamos a hacer una cosa escriba bueno vamos a ver lo de Adalí y aquí pues por ejemplo escriba que ganas un poquito más y me viene muy bien por otra parte este es el único sitio que bueno pues me puede venir guay a ver vamos a cerrar esto menos 15 alimentos bueno realmente vale este lo mismo está bien vale pues mira vamos a hacer una cosa bueno hostia es que es un problema vale pues mira voy a intentar no esto no porque no me interesa vale yo creo que los ejércitos que tengo están bastante bueno el ejército que tengo está bien entonces lo mismo bueno me van a meter por aquí vale porque considero que será bueno el objetivo que ellos atacarán yo creo que derrotando a esta gente pues lo mismo bueno aunque sean guerras muy largas es posible que vayan bastante bien también he de decir que esta campaña el problema bueno los Total War los primeros son juegos que por lo general no suelen ser demasiado largos pero me da la sensación de que esta campaña tiene un inicio lento de cojones por el hecho de que bueno el mantenimiento de los ejércitos es muy jodido y por lo tanto pues bueno el hecho de dejarse por aquí bueno pues lo he dicho 500 ejércitos de que la necesites parece la verdad que un problema vale pues vamos a hacer una cosa tenemos por aquí pues a esta gente vale que se va a quedar bueno en realidad es una putada esto oh shit no 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 pues la hemos cajado un poco vale pues no me queda otra o sea ni de coña si gasto alimentos por turno hostia pues lo tenemos un poco complicado vale bueno es que esto tampoco realmente tampoco me no sé no sé no sé como me ataquen estoy jodido a ver en realidad hostia es que en realidad me acaba de declarar la guerra a to cristo o sea me acaban de declarar la guerra pero de una manera que no sabéis vosotros hasta que punto tengo todas las ciudades de alrededor o sea yo solo tengo un ejército grande y todas las ciudades de alrededor las tengo bastante o sea sí las tengo muy mal o sea porque están estoy rodeado a fin de cuentas vale pues mira otra no me queda voy a tener que aguantar dice misión asignada objetivo de derrota a este ejército en batalla los defensores de north leoda vale bueno es que a ver y ct es de general por ejemplo cuerpo a cuerpo nada es que estos en el final son generales vale pues mira voy a atacar a este que yo creo puede ser muy interesante y vamos a dejarnos por aquí a ver a ver qué tal tenemos a Wessex bueno pues por supuesto a Mercia y espero por lo menos pues eso que vaya tirando más rápido sí parece que sí el bajón de FPS es por cierto cuando cuando esto va pasando es bastante interesante porque tiene que mover muchas cosas por cierto por cierto ellos vienen a nosotros vale pues tiene muchos lanceros y muchos arqueros nosotros tenemos más o menos yo tengo bueno tengo unos 90 soldados más vale pues sí no me queda otra que ganarla o sea que jugarla desde luego tenemos respecto a la influencia 8-3 lealtad 3 mando 4 gobierno 0 y fervor 0 yo de momento lo único que pierdo es fervor pero desde luego mando me lo llevo por calle vaya y la influencia también así que la venganza de Orsa bueno este ejército realmente no es que sea muy bueno y he de decir que van a perder a ver comenzar batalla hay algunos regimientos que están bastante mal vale por otra parte bueno el tema de los generales yo lo siento porque es un poco complicado las tropas o sea lo que pasa que al final esto refleja una o sea el juego refleja en sí una realidad política quiero decir va a parecer una tontería vale lo que pero al final todos estos juegos y como han mencionado alguna vez algún consorcio en la universidad me parece que lo que reflejan es como he dicho una reflejan realidades políticas al final son los diversos juegos los que bueno pues te ayudan a comprender pues lo dicho te ayudan a comprender pues eso realidades y en este caso pues por supuesto te ayudan a comprender pues bueno como es la Inglaterra de esta época fragmentada es una una Inglaterra que desde el punto militar es de los de los pequeños ejércitos una Inglaterra que bueno en general tiene una una pasividad desde el punto de vista militar bastante grande por cierto voy a meter los ejércitos a ver si y reje ataca a nuestro general vale en general pues yo creo que va a ir bien los lanceros bueno yo creo que lo van a hacer bastante bien y vamos a atacar a bueno mi general yo creo que yendo para acá bueno y se me quedó vale bueno 60 bien bueno aquí tenemos a 4 bueno he notado unos 4 unos cuantos que quieros la verdad es que creo que puedo incluso ganar la batalla vale estoy derrotándoles y de hecho uy va pone que están ganando por poco en la leche vale bueno de momento lo que son los lanceros están palmando así que pues bueno en realidad lo dan mal bueno también hay mecánicas nuevas que por supuesto porque al final denotan un cambio yo diría en el juego el tema de que posponer a los ejércitos en defensiva me parece curioso cuanto menos vale voy a ponerme en modo protección a ver si así vale bien los lanceros los lanceros que teníamos aquí pues los quiero meter a ver si puedo derrotar a los pagalineros y bueno pues en teoría pues van a empezar a palmar un poquito los arqueos tienen pinta de ser un truño pero bueno dice nuestros hombres huyen por favor dime que no es miérdida vale la caballería o sea no me jodas que no me he cargado a nadie vale genial pues mira en este juego tiene toda pinta de que va a ser super importante la va a ser super importante el tema de la jura tomar por culo que vais a ir cabrón venga 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 aquí a este mira esta unidad la tenemos la verdad que muy sola y de espaldas así que vamos a probar el lancer mira huyen ante nuestro poder bueno yo creo que se daba por descontado este ejército no es que sea muy potente pero igual por lo menos dentro de lo que cabe vale pues mira vamos a hacer esto bueno 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 aquí estos vamos al revés la fortuna se pone de nuestro lado vale genial y vamos a atacar aquí por ejemplo se supone que a este general nos lo hemos cargado y bueno esta batalla la hemos ganado yo creo que sin ningún problema entonces bueno vamos a cargar a los lanceros que son malísimos por cierto vamos a quitar esto y pues nada acabo de finalizar la batalla vale victoria decisiva esta si que ha sido yo creo que más importante que la anterior pero bueno y desde luego en 4 minutos nos hemos ventilado al ejército enemigo prácticamente en su totalidad ha perdido ha perdido 800 y yo 300 que dentro de lo que cabe pues oye son unos soldados a fin de cuentas vale matar a los cautivos un 10% me los cargo y a tomar por culo además este ejército es que además me lo voy a cargar o sea no va a haber no va a haber negociación posible o sea lo tengo clarísimo vale pues me gustaría mejorar relaciones bueno también es verdad que por ejemplo mis tropas están bien o sea bueno las mías y las de mis aliados por supuesto vale de mis saltos vikingos a saltos vikingos vale como vamos en la región hostia 6 eso no mola ah bueno pero claro uff pues no se vale vamos a mejorar los campos que eso si me viene muy bien yo creo que a este ejército me lo mentilo verdad bueno pues este ejército si vale pues me lo acabo de o sea el primer ejército destruido bueno segundo ejército contando con el de los rebeldes que destruimos en el capítulo anterior y he perdido víctimas bueno 52 bajas dice tal nuestro rey a tener en cuenta vale pues yo diría que en esta zona lo tienen un fucking un poco complicado me gustaría irme por aquí la verdad no me importaría y además como voy metiéndome un poquito bueno pues eso en esta zona me gustaría ir barriendo de sur a norte lo que pasa que claro necesito voy a necesitar más ejertos lo bueno es que estoy haciendo en unos pocos territorios o sea en unos pocos turnos voy a hacer bueno pues unos ejertos y tal y espero por lo menos tener un poco de bueno tenerlo más fácil para luego poder atacar así que nada dios que ha pasado ahí creo que están en guerra varios de ellos y y que bueno que creo que podemos incluso ganar si se están pegando entre ellos vale vale este ejército de pero bueno facción destruida hostia vale bueno pues tenemos esto de momento me interesa más bien poco diría yo a ver en realidad tiene gracia pero aquí no hay ningún ejército ni hay nada o sea quiero decir es lagster que tiene tres territorios yo que sé es que que hago porque aquí este ejército de este poblado es un poco más grande vale lo primero creo que habrá que meterse por aquí por otra parte el esquivar no puede ser muy interesante si no es lo dinero mira esto me viene muy bien la recuperación de las unidades me viene muy bien y pues bueno la verdad es que ahora mismo lo que os digo como no crezco como no crezca yo hombre yo creo que no habrá problemas ¿no? para esto vale pues voy a ir atacando de norte a sur yo diría que podría ser muy curioso y genial bueno mercia vamos a ver que hacen estos la verdad es que tengo aliados o sea bueno aliados bastante poco poderosos pero sobre todo enemigos bastante potentes y eso me va a llevar a la larga a un problema importante así que nada veremos a ver a ver como va la IA no parece nada del otro mundo o sea quiero decir no o sea tras estar jugando un rato en la primera campaña no tiene pinta de ser una IA súper complicada bueno en general es que los Total War están hechos para eso había veces que la IA parecía imbécil o sea yo lo siento porque hay gente muy Total War era en el canal pero hay veces que es que es verdad bueno pues luego vamos tu reino no tiene una nueva propiedad que ahora es del rey las propiedades pueden ser asignadas a otros nobles en la pantalla de facción para asegurar vale mira de momento esto me puede venir a ver en ejército vale nada por cierto no o sea esto nada esto no es vale es las investigaciones pues vamos a hacer hasta 12 turnos y a ver que tal por otra parte lo dicho nuestro rey inglés es menos 2 fervor bélico más 4 nuestro rey ejército más 1 hombre a ver como se le doy yo a esto a un noble a ver esto de la esta me da igual y esta provincia como va julio menos 8 pues yo diría que aquí tampoco me puedo meter mucho más creo que esto es lo más así interesante y nos estamos quedando con bastante poco la verdad hay que mantener yo creo un equilibrio entre ingleses o sea es que cada reino tiene sus mecánicas entonces no es lo mismo Wessex que Northumbria primero porque no es lo mismo desde el punto de vista ni siquiera étnico porque unos son noruegos y tal pero y bueno y medio sajones como es en este caso pero jode macho me sorprende me sorprende de todos modos quizá debería haber empezado por abajo para asegurar flancos y no tener ningún problema pero bueno eso ya es otra historia yo de momento creo que bueno esto puede ser curioso jugarlo por aquí y quizá eso tenía que haber empezado el trabajo dice facción destruida posok y bueno en realidad esto me viene también muy bien escriba y no sé hombre aquí es 13 y realmente bueno a ver tema ahí navegador de edificios granja bueno aquí lo que te da es toda la información mucho más a mano por cierto el oro danés no te salvará vaya tela problema que yo le veo a esto el tema de que no está bueno por cierto como puedo meterme por aquí pues a ver dice actual para el siguiente turno ocupación tú por ahí que esa rebelión actual es 13% a ver más uno en cada provincia fantástico pues nada vamos a atacar aquí al sur a Ortejimele vale y yo creo que cuando hagamos eso probablemente si lo terminamos así acabaremos el turno la verdad es que nos haría muy bien y nada por el norte desde luego por otra parte estamos haciendo un ejército bastante más grande lo dicho son este juego al final lo que refleja son verdades desde el punto de vista o bueno refleja lo que es una situación poblacional no hay ejércitos grandes por lo tanto tampoco hay mucha población poblados muy pequeños como es este caso muchos poblados que tienen digamos que tienen una convergencia en torno a núcleos más grandes y bueno pues eso al final es una verdad vale prácticamente aquí no hemos perdido nada esto es un poblado pesquero que por cierto me vino bueno en realidad este también es pesquero y vale pues mira yo que sé tío que hago yo aquí bueno en realidad teníamos a estos que es un ejército rebelde es un ejército rebelde y yo que sé hombre en realidad soy probablemente de los más a ver me estoy beneficiando un poco de de esto menos 350 bueno no de momento a ver qué es que a ver qué se puede hacer porque pone más 4 en cada provincia aquí 6 bueno riesgo de rebelión 7 bueno es que tampoco no jodas ya sería raro que se me rebelaran además tampoco es exactamente pues eso cómo va el tema hay que también es eso avanzar poco a poco sin tener problemas en retaguardia no tocarle mucho la moral a mi gente que también es interesante pero pero bueno lo dicho a ver qué hace por aquí estos reinos ya digo que a veces es un cacao yo creo que me tengo que situar un poco con el tema de las ciudades porque son demasiadas pero bueno en fin creo que se ha quedado un poco esto pillaete vale espero que por lo menos estemos estemos grabándolo perfecto sí no sé creo que ha habido un pequeño error y no se ha grabado ha habido un momento en el que parece como si hubiera ampliado y tampoco me parece ni medio normal lo que ha pasado pero bueno las tropas que tengo son muy pocas de 6 los ejertos aquí que están creando los veo bastante pobres y bueno pues mientras tanto lo que voy a hacer bueno podría saquear que si era una puta barbaridad pero no ocupo porque me interesa y de hecho ocupo y voy a invertir o sea yo no solo estoy ocupando sino que lo que estoy haciendo es invertir entonces pues lo dicho me he saltado eventos eso es importante en este juego puesto que el sistema de alianzas el sistema de bueno lo que serían los nobles el sistema de asignación de títulos nobiliarios va a ser importante hay que tener en cuenta que estamos en la alta edad media que por supuesto la baja edad media empezaría en torno al siglo XII teniendo en cuenta o utilizando un poco lo que serían las lo que serían los balances que bueno pues que puede hacer la historia o bueno esos periodos que se crean artificialmente porque bueno la baja edad media no dijo uno madre mía hoy estoy en la baja edad media y ayer estaba en la alta me he levantado muy de bajo medieval pero por supuesto eso no es así la historia no se construye así la historia la construimos nosotros y al final pues uno de tus nobles se ha revelado pues sé qué problema te aguarda una guerra civil actúa contra el traidor y rápido pues puede haber otros que se sientan atraídos por su casa buscar esposa toma su mano el personaje se casa y aquí también vale la lealtad es de cero tú vale registros gobernadores y propiedades nada tengo estos gobernadores vale y bueno en realidad tengo una revuelta bastante jodidilla vale y bueno pues por último en realidad lo estamos haciendo un poco mal los otros tres asentamientos son de ellos y eso para mí va a ser un puto problema más que nada porque el fervor bélico está súper bajo si me firman la paz estos pues mira no me diría nada mal y bueno chicos yo creo que eso lo vamos a dejar para el siguiente vídeo espero que os haya gustado espero que le deis un buen like al vídeo adiós que le deis un buen like y eso